Por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso Presentamos el Ministerio de Alabanza Los mensajeros de Dios Desde Umachiri, Melgar, Puno, Perú Canta nuestra hermana Vanessa para nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Y así nos vamos, siempre alabando a nuestro Dios Todopoderoso ¡Alábalo! Gracias, muchas gracias mi Dios Por haberme salvado de la muerte Gracias, muchas gracias mi Dios Por haberme salvado de la muerte Aleluya Solo a ti, mi Dios, yo te alabaré Solo a ti, mi Dios, yo te serviré Porque tú eres mi salvador Porque tú eres la solución Porque tú eres mi salvador Porque tú eres la solución Oh Dios, gracias por el ministerio de Alabanza Derrama bendición Para mis hermanos seguidores en Cristo Jesús Por haberme salvado de la muerte Y en el mundo entero ¡Aleluya! Sí, mi hermana Vamos a alabar A nuestro Dios Todopoderoso Jesús, Jesús, Jesús Jesús Gracias, muchas gracias mi Dios Por haberme salvado de la muerte Gracias mi Señor Gracias, muchas gracias mi Dios Por haberme salvado de la muerte Gracias, muchas gracias mi Dios Solo a ti, mi Dios, yo te alabaré Te alabaré Solo a ti, mi Dios, yo te serviré Te serviré Porque tú eres mi salvador Porque tú eres la solución Porque tú eres mi salvador Porque tú eres la solución Todos cantamos Porque tú eres mi creador Porque tú eres mi salvador Toda mi vida te alabaré Toda mi vida te serviré Porque tú eres mi creador Porque tú eres mi salvador Toda mi vida te alabaré Toda mi vida te serviré ¡Cómo se goza nuestro hermano Lucio Choquepata y familia! ¡Muchas bendiciones! ¡Vamos mi hermano Freddy en ese teclado! ¡Cómo se goza alabando al Señor! ¡Muchas bendiciones!